Saludos. Luego de dos años, la Feria Internacional de La Habana recibe a expositores, empresarios e invitados cubanos y extranjeros. Esta vez también con espacios para los nuevos actores económicos que han surgido en el escenario nacional. En este 2022, la feria se desarrolla tal vez en uno de los escenarios más complejos para la economía cubana. De ahí la necesidad de ratificarse como espacio para la exhibición de productos, concertación de negocios, intercambio entre empresarios e inversores. En los últimos años, el gobierno cubano ha dado pasos para eliminar barreras a la inversión extranjera en el territorio nacional. Por citar un ejemplo, recordemos que en agosto pasado se anunció la apertura del comercio mayorista y minorista a la inversión extranjera con regulación del Estado para ampliar y diversificar la oferta a la población y contribuir a la recuperación de la industria nacional. Según fue publicado en la Estrategia Económico-Social para el Impulso de la Economía y el Enfrentamiento a la Crisis Mundial Provocada por la COVID-19, el país está llamado a perfeccionar el tratamiento monetario de la inversión extranjera, promover este tipo de proyectos justamente en el ámbito financiero y en la consultoría profesional, principalmente en materia económica, también promover las inversiones en el área de la producción de alimentos bajo el principio de que se aporte tecnología, financiamiento y de ser posible un mercado para la exportación. Fue incluida en la Estrategia, además, la posibilidad de que personas naturales cubanas radicadas o no en el territorio nacional pudieran invertir en el país, así como la evaluación de dar concesiones a empresas extranjeras para el desarrollo integral de determinadas áreas. Según dan a conocer los medios de comunicación en esta edición, el recinto de Expo Cuba recibe a empresarios de 62 países, decenas de delegaciones oficiales y cámaras empresariales que encuentran allí la oportunidad de intercambiar directamente con representantes de empresas cubanas. Es el caso, por ejemplo, de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, que anunciará sus resultados más relevantes durante las cinco jornadas de la feria. Su directora general, Ana Teresa Igarza, comentó que durante los dos años pausados por la pandemia de la COVID-19, la zona se amplió junto a sus inversores y entidades tanto en infraestructura como en la captación de nuevos negocios. Sin dudas, la feria ofrece el espacio para comprobar cuánto se ha avanzado en estos objetivos y al mismo tiempo trazar nuevos derroteros para la inversión extranjera en Cuba, un ramo esencial de nuestra economía. Gracias. Gracias. Gracias.